Buen día, somos Frank, el cooperante de Eroski dentro del programa de Indukide Paraná y trabajando en el supermercado de cooperación. Si me acompañáis, os voy a presentar lo que hago aquí. El acuerdo que tiene Eroski con Indukide, y es la tarea que nos lleva Paraná, es un acuerdo de cooperación un tanto diferente, ya que Indukide aprovecha el saber qué hacer que tiene Eroski, tanto en el plano de gestión de supermercados como en el plano social, para traerlo a las regiones del sur de Brasil y ayudar a ellos a desarrollar las cooperativas. Soy ya el segundo trabajador del programa de acuerdo entre la Fundación Indukide y Eroski trabajando en Brasil y Paraná. Nuestras tareas fundamentalmente se desarrollan. La primera etapa fue una gestión puramente económica financiera, ver las viabilidades del mercado, la situación de la caja, los flujos de entrada y salida y la gestión con proveedores, negociación y, sobre todo, la perspectiva sería, después, cambio de implantación y localización de productos en la vida. Me llamo Cinele, un don de los hortifrutis, los productos perecidos y fríos, y trabajo en el mercado Copé hace un año y siete meses. Soy muy amiga de Frank. En el año que llevo trabajando aquí, me he dedicado principalmente a la gestión económica y a la gestión social. La tienda ha sufrido muchos cambios en este año, desde que ha abierto la competencia hasta que ha cambiado todos los trabajadores y el gerente, con lo cual ello ha provocado que hayamos tenido que hacer los procesos hasta dos veces. La situación económica inicialmente no era muy buena, está mejorando, pero estamos, debido a los controles que estamos llevando, tanto de stocks como de negociación con proveedores, análisis de la competencia, etcétera, etcétera. Dentro del plano social lo que estamos haciendo es, trabajando con los nuevos funcionarios, sus capacidades, sus formaciones y, sobre todo, su participación dentro de lo que sería el futuro de esta cooperación humana. Hola, yo soy Gilmar, trabajo aquí en la Copera, soy motorista, hago entrega de mercaderías, recepciono mercaderías también, organizo un depósito aquí y ayudo en esta sesión. Es eso. Hola, mi nombre es Jacqueline, trabajo en el cajito del supermercado Copera y también en la reposición. Hola, soy amigo del Fran y soy el Erosquí. Esa colaboración del Mundo Guido con el Movimiento Sem Terra, tenemos aquí el Fran, que está nos acompañando a un largo periodo ya en la cuestión del mercado. Estamos aquí y estamos en la Arapomos, entonces, el Fran está con esta misión de nos asesorar en la parte de la organización, en la parte del layout del mercado, en la parte de la distribución de tarefas, en la parte de ayudar en el control de la gestión, de los stocks, de las compras, dentro de la organización del mercado. Estamos conseguiendo implantar un poco de los métodos, no 100% también, porque tenemos aquí hábitos, culturas y tradiciones que son diferentes de lo que tenemos en Europa, pero hemos conseguido implantar aquí parte del conocimiento y los enseñamientos que el Fran ha traído para nosotros, y el resultado está siendo muy bueno hasta el momento. Leo Zahir, una persona maravillosa y con una cultura detrás asegurosa. La situación con la que cogí el mercado es una situación muy buena, ha abierto la competencia, era una situación difícil de estabilidad financiera del mercado, cambiando a todos los conciliarios, sin conocimientos previos de gestión en mercados, entonces, no ha sido fácil el comienzo, pero las voluntades, las actitudes, sobre todo el querer hacer, ha ayudado a que hoy en día, Ozaí, pueda llevar esto de una manera fácil, pero no sin trabajo, ¿verdad? ¡Saudo, Eroski! ¡Chao! 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 ¡Chao!